Hola a todos, soy Don PJC y esto es El Padrino y bueno, estamos aquí otra vez, como no, y vamos a ver los progresos ahora mismo soy ejecutor, como veis, y bueno, el siguiente paso sería asociado, el siguiente soldado, capo, subjefe, y Don, y Don de Nueva York así que, bueno, de momento seguimos en ejecutor, ya veremos como avanzamos así que, bueno, vamos a bajar, y me están llamando por teléfono muy bien, bueno, teníamos que ir al punto azul, si no me equivoco, aquí tenemos un coche, perfecto y me dice, busca, aquí ya bastantes cositas, ¿no? te dice, busca un nuevo encargo de asesinato, reúnete con Rosa esta noche en su fiesta de, bueno, vamos a ir primero a la fiesta, ¿no? y ya luego hacemos lo demás una vez estando aquí, creo yo que, si nos bajamos y tal y por aquí, ¿eh? ah, mira lo que hay aquí, guay una de cien, madre mía, chaval a ver, creo que es por aquí vale, vale, vale y vale ah, mira, el don madre mía gracias por venir tu visita y tu servicio significan mucho para mí el honor es mío, don Corleone gracias eres un buen chico quizá no lo recuerdes, pero tu padre era amigo mío confiaba en él pero dime ¿puedo confiar en ti para pedirte un favor? por supuesto, ¿qué puedo hacer para ayudar? intento que mi familia esté protegida por lo que a veces es necesario tener amigos en la policía y en los juzgados yo les lleno los bolsillos y ellos hacen la vista gorda claro pero este derramamiento de sangre está haciendo que olviden su lealtad necesito que visites a un amigo, un comisario págale y recuérdale que aún estamos en el mismo bando estará en una fiesta de jubilación de la policía lo reconocerás fuma y tiene buena mano con las mujeres habla con él pero no sobornes a quien no debes perfecto, fuma recompensa de 1.500 muy bien de respeto, lógicamente dinero no o sea, el dinero me lo gasto yo y nadie me lo devuelve estupendo pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? vale, bajamos rápidamente y creo yo que ahora mismo podríamos ir ya bueno, bueno, bueno como la lío, ¿eh? como la lío que podríamos ir ya directamente, ¿no? a por él ya que además tampoco está tan lejos pero bueno, venga vamos a ir primero a la fiesta, ¿no? porque, claro es una fiesta así que vamos a la fiesta venga, vámonos para allá vamos para allá creo que por aquí a la izquierda vale, tengo ah, mira, aquí está perfecto voy a dejar aquí mi coche bien aparcado fuego artificial fuego artificiales y por qué sale aquí el comisario sargento galtocino demasiado confiado y corrupto por tanto poder se va a pillar fijo bueno, bueno, bueno y esta, ¿quién es? hombre, pero si la fiesta es arriba sube y diviértete hombre, ¿y tanto? que guay ah, mira, mira, mira empieza a diversión aquí 45 dólares sí, señor hombre, ¿qué tal? fealdad Mon quería verle está arriba ahí está verle, no verte sí eh, habla con Sony Pauli y no sé quién más tinglado descubierto vamos muy bien hombre oye, hola, ¿qué tal? uh, flirtear no, no, del tirón lanzarse ja eres un encanto y tanto que bien hecha, ¿eh? las tetas también la hacen bien, ¿eh? madre mía este es Monk así que si tenía que hablar con Monk a ver, quitaos eh, dame un segundo ¿no ves que estoy ocupado? vale, tranquilo, ¿eh? bueno, vamos a preguntarle a la chica esta venga, fíjate seguro que tienes una bonita voz nunca has cantado en público cariño me encanta como tratas a las damas madre mía todas putas todas putas eh, oye pero literalmente me has hecho un figurín me alegro de que hayas venido vamos a pasarnos muy bien ya está perfecto y ahora tengo que hablar con más gente o... ah, mira, sí bueno, bueno, bueno las dos ¿las dos para ti solo o qué? ¿eh? no comparto eh, chico no ves que estoy ocupado búscate la vida objetivo cumplido pues muy bien ¿no podría probar un poco a cuenta de la casa? ¿eh? madre mía que pecho en fin vámonos de aquí ¿y ya está o qué? ¿eh? ah, vale un vídeo guay ¿no pillas a nadie o qué? oh, bueno 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 se acabó se acabó la fiesta escoria usted te va a pillar ¿eh? vaya 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 ¿qué tenemos aquí? unos tíos importantes eso ya lo veremos chaval qué cara de loco estos van a pillar de una forma increíble ¿eh? habéis visto los detalles ¿no? sí, claro claro interrogarte ya sabemos que va a ser la interrogación bueno pues supongo que burla al policía que vigile el garito guay ¿tú qué pasa? ¿no te puedo soltar yo o qué? bueno daño daño a ver a ver a ver vámonos para abajo bueno aquí tenemos la caja otra vez de nuevo qué bien y más dinero otros 45 sí, sí a ver a ver sobornar del tirón ¿eh? ¿eh? un poco no hace daño estás donde tienes que estar hay más policías en el callejón intenta pasar sin que te vean muy bien eh perfecto y ya como veis tengo mi cara limpia ¿eh? porque no lo he dicho bueno se ha alargado el tirón ¿no? ¿para dónde tenemos que ir? para acá vale ahí tenemos a uno me apetece mucho un cigarrillo sí, sí te apetece mucho pues no sabes que fumar es malo ¿eh? tú no sabes que fumar es malo fumar te mata yo no te estoy matando te está matando el tabaco el tabaco yo no he sido ha sido el tabaco vale aquí ojo porque no sabemos por dónde van a aparecer vamos a rodear esto a ver si hay alguien por aquí no vale y de aquí a ver que vamos vale de aquí pues eh ya he visto a uno he visto a uno vale que está ahí además vale y ahora vamos a por él la verdad es que no lo pone fácil el jueguecito ah ahógate chaval otro que fuma ¿no? tú eres otro que fuma ¿a que sí? pues ya sabes lo que pasa con fumar ya sabes lo que pasa con fumar cáncer no aparece nadie que va a ver alguien seguro ¿o no? a ver escucho voces oh oh vale vale va a pillar va a pillar una dos y y tres venga muere muere chaval ahí está sí señor sí señor soy sí soy todo un crack vamos a ir por aquí y bueno solamente queda este que creo que es el más fácil supuestamente claro bueno 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 ¿qué tal compañero? ¿otro que fuma? no han aprendido no han aprendido bueno chicos ya sabéis que fumar es malo que fumar os mata mira puerta abierta perfecto tenía la llave así que vamos ahora con con silencio y tranquilo porque no haya nadie miedo tengo bueno 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 es más débil de lo que parece chicos sueltame no metas tarjeto prepare las esposas te has metido en un buen lío venga pilla chaval en un buen lío lo dicen un buen lío o toma cuello roto buen lío reemplazar arma y que arma tengo yo esto es una de policía no me gusta más el bate de béisbol nada lo siento así sin querer tú me ibas a disparar así que vale perfecto y vamos a ver la muerte que que va a pillar perdón perdón te levantas o te levanto yo si señor chaval me vuelvo loco me vuelvo loco como se recargaba aquí así no guay vale creo que estarán arriba si vale nada no he podido matarlo compañera compañera solo en el orgullo ese idiota borracho es todo tuyo y tanto que es mío ese y si va a pillar yo os lo dije que iba a pillar pues eso va a pillar venga dinamita no te acerques mujer pistola está recargada ahora sí vale perfecto me encanta que cada vez que explote yo un de estos dinamita me suelte otra dinamita eso está muy muy bien magnum vacía madre mía está todo vacío vale y creo que ya está ah mira lo que teníamos ahí alambre interesante bueno de momento la de cañón corto creo que va a estar bastante bien madre mía que me ha tirado una botella el loco este no hay más nadie bueno yo sé como hay que matarlo a este además si habréis visto la película es clavado prácticamente pero primero te voy a pegar unos cuantos rodillazos chaval es que me encanta como que esto es todo chaval bueno ya está si esto es todo ves el suelo ¿no? pues ahora sí que lo vas a ver hombre una rubia lista si es que iba a pillar chaval iba a pillar y que a gusto me he quedado sí señor fuego artificial en misión cumplida dinero chaval perfecto botines secretos encontrados 0 de 4 y clip de la película bueno vale importante mejor ahora mismo las habilidades pues venga a ver disparar aumenta el fuerte el porcentaje de desarmar que no me interesa este si me interesa sí claro que este me interesa bastante ¿no? vale así que ¿qué hacemos? podríamos también mejorar la salud bastante venga pues la salud esta vez toca la salud y perfecto bueno 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 está guay chaval como lo hemos tirado hombre si podemos seguir hablando vale eso eso de que no ha ocurrido nada no me gusta a mí mucho así que bueno vamos a ir por aquí ya que teníamos nuestro cochazo que a lo mejor ha desaparecido pero bueno y a ver qué hacemos a lo mejor no vamos a la resistencia a la residencia ¿no? a lo mejor vamos a hacer lo que el don nos ha encargado también que puede ser bastante interesante corre compañero ahí está a correr a correr vale el coche ha desaparecido muy bien pero aquí tenemos otro pedazo de coche bueno 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 ese se va a pillar claro que vas a pillar compañero el dinero paso de coger vale vamos a ver qué podemos hacer día de paga perfecto 650 vamos mejorando tampoco mucho pero pero vamos mejorando todavía se todavía se pillan el 70% el 70% de mis honorarios mira que es mucho me he equivocado de votos vale quería dar la vuelta y me he equivocado busca un nuevo encargo pin pan lo que hay y el nota este que es lo que nos ha dicho que ah si que sobornemos a un nota que fuma y demás bueno más 60 de policía bueno no pasa nada nuevo local vale pin pan dinerito para mi aunque creo que no lo he cogido ahora si 25 guacha una fortuna una fortuna vale están abajo así que será por aquí abajo ah mira que bien estupendo la verdad que no sé si si este me dará una mica bueno 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 vaya sustaco que no he llevado claro ha sido ha sido un mal momento lo de lo de lo de o sea lo de hacer esto estando ahí toda la policía no pero bueno a ver a ver a ver vale parece que que ya está todo solucionado más o menos pero bueno vamos a abrir por aquí a ver ah mira aquí hay una escalera guay hay algo más no no vale vamos a ir así como el que nos quiere la cosa aunque miedo me da amigo mira mira que bien a ver podemos hablar con ese y hablar con pero este está fumando si parece que si aunque no lo veo pero bueno sobornar por 3000 chaval creo que es este no lo que hay pero bueno quiere que acepte esto como un regalo es nuestra manera de darle las gracias por proteger los intereses de los Corleone en Little Italy por supuesto faltaría más oye dile al don que siempre miro por sus intereses más te vale entre tú y yo ah mira además tiene un bigotillo ese que decía me han comentado que Fredo Corleone tiene serios problemas no puedo contarte más pero deberías hablar con un amigo mío un detective te dará más detalles guay perfecto o sea que hemos ganado a un detective más o menos si dice no ah pues nada hasta luego esto así se hacen las cositas que por cierto aquí tengo un arma pero claro tendré ya todo de no es que esto esto es una mano no como es a reemplazar hola chaval que pedazo de arma no bueno 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 me la quedo me la quedo abrir vale por aquí y ahora bueno aparte de que podemos hablar con los hippies estos aunque no he encontrado yo al vamos a buscarlo en un momentito aquí no vi a nadie ¿no? a ver compañero a ver no te choques bueno chaval que me ha disparado así por la cara ¿eh? loco bueno no pasa nada a ver aquí no madre mía chaval que apunto a ver buscamos una pistola creo creo que ya están todos muertos es que al otro le di con la escopeta pero claro no parece que amigo mío madre mía chaval por favor que tengan botiquines nada tío no hay botiquines aquí ¿o qué? más armas vale eso está bien ¿no? pero claro quiero botiquines también ¿no? a ver vamos a ponernos aquí vale esto es la calle estupendo y y ahí hay otro vale vamos a recargar vale parece que no hay nadie pero claro parece ¿quién me da? ¿quién me da? ¿quién me da tío? aquí hay aquí hay vamos a ver que no sé quién me da loco vamos a cambiar de arma amigo mío ya lo vi no no mejoro ¿no mejoro ves? vale chaval tío bueno bueno tranquilo madre mía madre mía ¿me estás dando largas? pero es que el nota este no se larga es que le voy a disparar me cago en su madre es que me cago en todo el mongolito ese tío me cago en todo me cago en todo bueno el único punto bueno ah mira este justamente no tiene para explotarle las cositas ¿no? ah mira sí sí que tiene y se convirtió en chocapic boom guay para mí todo para mí todo está está cagadita vale vamos a ir a vengarnos más o menos a ver a ver a ver a ver que te pasas compañero que te pasas aunque yo lo que no sé ahora mismo es busca una nueva petición de favor pim pam vale a ver mapa el sitio cual era no sé yo perfecto perfecto a ver bájate colega a ver tú que quieres eh una persona para que os ayude pero no puedo encargarme de esto yo solo tú puedes sí hombre claro está claro de moe green moe liquidó a un tipo y le dijo a fredo que se deshiciera de las pruebas pero la policía lo detuvo por aparcar mal el coche entra en la estación sin que te vean y vuela el coche con dinamita la explosión hará que no puedan identificar el cuerpo muy bien más 2500 pues me interesa está bastante curiosete ¿no? vale vamos a ir por aquí así que nada es que que conduzco de maravilla eh alguna vez eso alguna vez hombre que tal clemente los sobornos de poca monta son útiles pero vea por los peces gordos para hacerte con el barrio muchos comisarios son avariciosos y están abiertos a sugerencias muy bien y llegamos al sitio no 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 ya basta estoy harto con si hiere no más reuniones no más discusiones no más trucos de soloso mi contestación es que exijo a soloso y si no la guerra porque estamos dispuestos ¿vale? tu padre no estará conforme esto es un negocio nada personal fueron a cargárselo menudo negocio hasta sus heridas fueron negocio no una venganza son entonces el negocio tendrá que esperar ¿estamos? hazme un favor Tom no más consejos sobre lo que debo hacer tú ayúdame a ganar ¿está claro? uff madre mía oh creo que me van a ascender si vas a ser uno de los nuestros quiero que nunca olvides el poder de la negociación ¿de acuerdo? a pesar de cómo están las cosas especialmente en momentos como estos usa la cabeza un abogado con maletín puede robar más que 100 hombres armados eh chico escucha créeme si tienes a 100 hombres armados a tu lado será mejor que nunca los cambies por un picapleitos hombre es una forma de hablar supongo me han ascendido al final no no bueno ah pues sí mira asociado perfecto respeto más 10.000 dinero más 7.500 y beneficios por ingresos semanales incrementados o sea que le voy a tener que pagar menos subo de nivel wow sí señor chaval nivel 12 puedo mejorar esto 400 o puedo mejorar esto y otra más no no vale la siguiente va a ser disparar y después de disparar será esta y ya creo que me quedaré aquí me quedaré aquí y ya empezaré a mejorar la salud porque la salud también es importante ¿no? a ver ¿por dónde se sale? ¿por dónde se sale de aquí? ¿por aquí? ni se puede abrir perfecto eh llaman por teléfono no puedo cogerlo ahora bueno pues nada vamos para allá ¿no? así que bueno a ver por dónde se sale primero ¿no? ah mira por aquí por aquí se puede salir por aquí wow chaval venga más gente tienes que ir a ver a Clemenza a su casa en Brooklyn creo que saben quién ha traicionado al don interesante y aquí cuánto tiempo sin verte sí sí mucho buen trabajo con esos tenderos quizás sea hora de pensar en algo más grande cuanto más grande mejor ¿qué tramas? con los almacenes el negocio empieza a ir en serio así que hila fino tú solo recuerda que tener almacenes es la llave para abrirse camino a las familias rivales pues muy bien vale interesante toda info es bueno vale este es para contratar que de momento oh oh pedazo de coche chaval que me lo han puesto aquí chaval claro como soy asociado pues ya coches de lujo sí señor vale 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 vamos a dejar ahí el coche y vamos a a ver qué encargo de asesinato quieren ahora bueno madre mía si me he equivocado de sitio perfecto perfecto hay que entrar esto es nuestro así que bien bla 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 aquí está y tanto no te iría mal practicar un poco con el bate oh oh siempre que no sea mi último golpe tesio que se cuecen ese canalla de los tataya donny marinelli tiene bien pillado a un comisario amigo nuestro coge este bate y convéncelo de que deje de entrometerse en nuestros asuntos wow chaval más 5000 de respeto o sea 4000 más y 2000 más de dinero si hacemos la bonificación o sea que hay que hacerla digo yo y bueno creo que era matarlo con un bate de béisbol ah mira que bien chaval pedazo de coche pedazo de coche vamos a verlo porque tampoco me ha quedado muy claro y la bonificación usa un bate de béisbol perfecto ah y hay que matarlo correcto para eso son misiones de asesinato ¿no? bueno compañero pero bueno vale ahora ahora se van a cagar todos chaval se van a cagar todos a ver tú club de bloqueado vale y y vale a ver tenemos aquí a uno y perfecto y ahora cambiamos al bate béisbol con toda la tranquilidad y si señor chaval que que ah que que ansias perfecto y ya tenemos todo esto a ver a ver cuanto podemos ganar con este a ver a ver a ver bueno chaval con con el bate de béisbol asqueroso ah vale que no me deja vamos a ver compañero bueno bueno que a este le da igual las cosas no a ver si puedo yo destrozar algo como su caja registradora si señor me lo he cargado si es que eres tonto joder si me lo cargo pues tiene que venir ahora otro nuevo es que soy tonto tío es que soy tonto es que soy tonto madre mía a ver vamos a ponernos la pistolita y vamos a ponernos aquí perfecto tiros en la cabeza bastante buenos y aquí no hay nadie así que nada eh 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 que lo acabo de ver chaval como que no hay nadie loco como que no hay nadie y además conseguimos munición bueno chaval que la onda me ha llegado hasta aquí bueno vamos a pillar el dinerito que está siempre muy bien ahí está no me he fijado cuanto he ganado una lástima pero bueno y aquí que es lo que hay ah nada esta era la entrada bueno pues como bueno un policía como la hemos cagado pues nada así que chaval soy totorpe soy totorpe encima no se frenar no se frenar otro problema grande que tengo vale ya hemos llegado tranquilo hombre que no te voy a atropellar gordo clemente o clemencia o como te llames muerta el traidor pauligato está a punto de comprobar el precio de la lealtad fue poligato quien vendió al don poligato es primero haremos que baje la guardia yo te daré la señal lo sabrás en su momento yo entiendo lo haré bien muy bien después de hoy te ganarás mejor la vida o sea o sea que vamos a ascender también puede ser ese es poligato ¿no? y que le vamos a ahorcar cuando ocupa mucho espacio gordo ah pues mira está loco está decidido a comenzar la guerra hay que encontrar un sitio en el west side ¿conoces algún sitio que esté bien en el west side? sí lo buscaré piénsalo mientras conduces bueno bueno párate ahí ese restaurante es nuestro pues va a ser que sí pero si tengo ya armas y dinamita hombre ay pero bueno habrá que ir y habrá que ir rápido ¿no? antes de que venga el otro no sé si no sé si nos pondrán tiempo o no ah mira está aquí ya del tirón hombre ¿qué tal compañero? ahí está dinerito casi 100 dólares ¿eh? ese es poligato ¿no? mira aquí está la dinamita guau chaval armas y aquí ¿qué es lo que hay? cerrada ¿vale? madre mía vamos a ver qué es lo que pasa aquí vamos a disparar primero a este hombre de nada loco ¿no puedo saltar? ¿no? por cierto ¿me dejas ya entrar? no, no bueno es que había visto ahí un lingotito y supongo que es por aquí ¿no? no supongo mal será por aquí ¿no? aquí sí y como te ha ayudado tengo algo para usted ah vale pues ahora sí ahora habrá que ir arriba venga compañero vamos uy que marea vamos a recargar de mientras todas las armas esta también aunque el revolver este está bastante guapo ¿eh? y perfecto ahora ya pues supongo que podremos ir a a clemencia o clementa es que no me acuerdo del nombre la verdad y ya por aquí nos vamos para allá perfecto apunto vale chico sígueme cuando lleguemos allí necesito que pongas la dinamita en la primera planta detrás de la barra y luego sale echando leches Poli y yo vigilaremos abajo perfecto ¿en dónde? bueno yo sigo hombre ¿qué tal compañero? ah venga 50 dólares claro que sí vale porque ya lo tengo perfecto así que creo yo que ya tengo munición oh chaval mira toda la munición que tengo ahí aquí también tengo munición dos tiros vale vamos a seguir a este coste de molotov y esta es la nueva arma bueno que la he rellenado de munición creo que la he cagado vamos a ver pero ¿por qué no disparas? a ver tú mueves y tú también perfecto una bala o un objetivo y bueno voy a dejar a ver si hay alguien por aquí que parece que no aunque tiene toda la plantilla vale nada 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 hasta luego chaval ejecución no sé no sé si me darán más puntos por ejecutar o no y aquí tengo un lingotito que siempre viene bien vamos a recargar venga muere y ¿quién más? aquí tenemos algo no ¿no? vale y ahí nada está con una escopeta todo loco bueno 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 ¿qué tal compañero? ¿qué tal compañero? espérate que me va a matar ahora el otro no huyas cobalde bueno 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 ahí está chaval muerto dinerito que no ha sido nada de dinerito y por aquí he visto un lingotito perfecto y me va curando ahora hacemos así y ponemos bomba RT poner bomba bomba era una bomba por cierto no 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 ¿para qué? ejecuto corre vale creo que he salido sí señor chaval he salido por los pelitos ¿ven? wow madre mía chaval chaval que tensión ya estamos fuera sí señor la cosa está muy caliente para ti poli pero que dices venía a cubrirte toma yo sabía que servirías para algo poli harás muy feliz a mi esposa jajajaja y poli va a morir ahora pero la verdad es que todavía no sé cómo lo van a matar vale creo que ya sé cómo lo van a matar voy a orinar más descarada imposible si es que eres un novatillo todavía eres un novatillo todavía bueno 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 chaval que está explotando barriles ve es un barril ¿no? sí vale 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 pues supuestamente lo que hay que hacer es alejarse de los barriles como eso no es un barriles señor chaval si es que a ver qué armas tengo esta me gusta esta ahora mismo para dónde hay que ir hay un lingote y ahí habrá a ver si vamos ahí hacemos esto a ver en cuanto pueda le doy mierda me quedé sin munición es que no los quiero matar ahí ahora sí toma ya chaval sí señor eh ya está fácil tira eso trae los caneloni no te lo vas a comer ahora ¿no? si es para tu mujer joder te pedí que trajeras un coche no a toda la maldita policía me han pillado en el puente no he podido quitarme los de encima mierda salgamos de aquí chico conduce tú como no toma campeón ahora te paso el paquete ¿no? bueno pues a conducir con un mierda coche pero bueno es lo que hay volvamos al apartamento de poli al tope con la coche hay que hacer un poco de limpieza vale ahí tenemos a alguien que nos vende cosas pero bueno si no si la la pasma ahora vamos a va a ser que no ¿no? no nos vamos a poner a comprar bueno chaval me ha aparecido ahí de la nada ¿no? ahí uno dos vale 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 cuidado ¿qué tal compañero? tú aquí ¿no? comprando cosas bueno vendiendo hombre gracias por dejarme pasar ¿eh? muy muy amables creo que hay que entrar por el otro callejón 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 y lo ve aquí está hasta la flecha que nos indica sí señor y aquí pues nada aparcamos y mira una cinta de vídeo misión cumplida pim pam etc la 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 perfecto que más bien imposible más bien imposible y señores antes de hablar con vosotros bueno 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 que hay tormenta hay tormenta ja 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 pillamos esto y ya está una llave de madre mía vamos a guardar porque creo que ya es suficiente por hoy pero antes de nada vamos a habilidades y vamos a mejorar que mejoramos la salud no vamos a mejorar el disparo luego mejoramos otra vez el disparo y ya luego la salud así que venga mejorar perfecto y aquí ya podemos guardar y despedirnos así que espero que os haya gustado que la verdad están bastante para mi gusto entretenidos los vídeos y nada más así que nada hasta más ver adiós gracias gracias